Saben que Mark V, el exponente de música urbana, siempre ha tenido un equipo de trabajo que todo el mundo conoce, que es Santiago Matías y mi amigo Melvin de León. Mark se ha caracterizado por de los urbanos, uno de los más organizados, más respetuosos para mí. Uno de las personas que tú puedes tener una conversación con él y el tipo te da un buen trato, el tipo te da un buen respeto. Ya lo he entrevistado más de cuatro veces y las cuatro veces, sin duda, han sido momentos muy buenos porque el tipo se sabe manejar. Y eso que a veces he tratado de tenerle preguntas de meterlo al medio y es imposible porque el tipo es muy bajo perfil. Pero dicen que el amor no dura para siempre y en el amor entre Santiago Matías, que es dueño del proyecto de Mark V, y Mark V parece ser que se divide. Hubieron unos comentarios de Mark V, como que se sentía mal, depresivo y eso. Y Santiago Matías parece que hizo un comentario diciendo que quien quiere a Mark V, que él tiene, que está vendiendo su contrato de manera, cuando tú vendes algo de manera en especial, vendemos esto ahí, ¿ustedes creen que eso sea un sonido para ayudar a algo que pueda lanzar Mark V o en verdad ya se acabó el amor entre ese equipo de trabajo y el artista Mark V? Ricky, Ricky, vamos contigo. Óyeme, todo lo que gira en torno a Santiago Matías, crea mucha especulación, el tipo es un maestro en estrategia y todo. Eso para mí que es una bullita, conmigo y Mark V que tuvo quizá un episodio de estrés, de depresión. Sí, porque una gente que está trancada, una gente trancada, tú sabes, que no sale a hacer actividades, le puede llegar eso, ¿verdad? ¿Qué tú dices de eso, Ricky? Sí, 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 sí. No se oye. Ok, no se oye lo de Ricky, parece. No se oye. Ok, parece que lo de Ricky no está llegando el audio. Ok, mientras vamos a ir ayudando con Ricky en el audio, ahora sí. Patricia, ¿qué tú opinas? ¿Te gusta la música de Mark V, Patricia? Sí. Él es famoso entre los popis y eso. ¿Te gusta ese tipo de música? Ah, pues Patricia es popis. Sí, sí, sí. Eso es muy, sin duda. Bueno, yo pienso que eso es para que él, o sea, para volver a entrar a las parándulas, porque él, él como que ya no suena. O sea, no está, no está, no está, no se escucha mucho de él. Ajá, no se escucha mucho de él, pero para mí es que por ahí viene algo. Viene un proyecto por ahí. Claro. Igual como hizo Don Omar, Bad Bunny y Don Omar, que vino Bad Bunny, Dios que, que no grabaría a día con Don Omar porque lo estaba esperando. Entonces, después vino Pau, saca un álbum y sacan una canción. Ramón, ¿tú crees que el sonido como en verdad se dividió Mark V y Santiago Matías? Bueno, saludo primeramente, buenas tardes a todo el público televidente que nos sintoniza esta tarde. Yo creo que eso es algo de sonido en las redes, tú sabes que siempre buscamos esa parte para... Mira, tú acabas de decir un ejemplo ahora, de Bad Bunny fue con Don Omar. Ajá, estrategia que usaba. Bad Bunny decía que no grababa con Don Omar y luego fue como una canción que se llama. Entonces, es lo que te digo, todo se trata ahora de sonido y más con Santiago Matías, que es un ícono en las redes sociales. Del sonido. Incluso cuando tú lo pusiste ahí, te hice una foto de ahí. Yo pensé que tú, era él que estaba ahí con nosotros en el momento. Realmente eso puede ser también un sonido. Eso es difícil. A mí me gustan las canciones de él. A mí también. A mí me gustan. Ramón, para que Santiago Matías dé una entrevista tiene que ser en su canal de YouTube. Es difícil que dé de view a otra gente. A otra plataforma. Eso es lo de él. Y lo conozco, como te digo. Lo que se trata de Santiago Matías, que él es una empresa. Obviamente, él tiene que dar. Pero él entiende que hay que darle solamente a él. Todo es en mi canal. Todo es en mi live. Todo es en mí. Pero nada es de él para otro. Y bueno, y se le respeta porque cada quien tiene su forma de manejarse. ¿Entiendes? Yo lo que creo que, no sé si es, me hace como difícil entender como que Marvita se está apretando a eso porque él nunca ha sido de sonido. O sea, Marvita nunca ha sido una persona como que vamos a hacer una estrategia para poder sonar o hacer un tal bulla. Él nunca ha sido de sonido. Sí, es un tipo que se maneja bajo perfil. Una vez hubo una confrontación con Kiko y él una vez la tumbó ahí mismo. O sea, dijo, no, 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 Kiko. Usted sabe que es usted mío. O sea, que Marvita no se maneja, no se maneja ni que de sonido. Como Cris en Azablanca, dígame. No se maneja ni cosas así. Entonces, yo creo y entiendo que para mí es posible que ven esa división. Que ven esa división, que ya llegó su momento. Porque no creo que Santiago pueda relajar de manera así tan fácil de vender un contrato. No sé qué piensen ustedes. Claro. No, es que Santiago Matías, te voy a decir una cosa. Puedo tomar la palabra, porque no me la dice. Santiago, Marvita no necesita, porque por el perfil que él tiene, es un perfil bajo. No. 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 Marvita no necesita un problema para darte un rating, para tener margen. Porque Marvita no es una gente que nunca lo he visto tú en conflicto. O sea, es un muchacho que se maneja bajo perfil. No sé cómo lo ves tú, Ricky. No sé. Sí, Marvita no es una gente que se maneja bajo perfil. Hasta dentro del género, porque todo el cerebro es a los foques. Cerebro es a los foques, todo lo que se mueve a los foques. Marvita, tírate por ese puente. Ya va Marvita, tira por ese puente. Sí, tipo disciplina. Todo es a los foques. Patricia, ¿qué tú piensas? ¿Qué es posible así? Que sea esa división, porque el tipo no se ve que es de conflicto. Bueno, yo pienso que eso que ellos hicieron, debieron hacerlo bajo perfil, tranquilo. Comunicado. Claro que sí. Si había un problema o algo, ellos debieron de arreglarlo. Y después, si había una separación, ok, separación. Pero tenían que manejarlo bajo perfil, como él es bajo perfil. Pero, ¿de dónde sale la primera piedra? ¿Quién le hace a la primera piedra? Parece que Marvita ha puesto como comentario como depresivo. Y Santiago se ha burlado de eso. Y se ha burlado como diciendo como que vayan, denle cariño, denle apoyo al niño. ¿Sabes? Y luego pone unos comentarios medio fuertes. Sí, sí. Santiago, si es así, los dos, ese proyecto tan bonito que tienen ellos, y esa comunicación, o sea, y entre ellos dos que hacen una buena química, el grupo, el equipo de Melvin de León y Santiago Matías y Marvita, hacen una buena química. Debieron manejarlo, como dice Patricia, o un comunicado o algo bajo perfil. Porque así no le conviene a ninguno, ni a Marvita.